Mi nombre es Iván Fabiano Rojas Vía Vicencio, tengo 15 años, vengo de la ciudad de Cusco, vengo trabajando bastante tiempo para esto, soy jugador de la selección peruana, vengo trabajando mucho, mucho tiempo para este momento y a darlo todo de mí para poder conseguir. La verdad es que estoy muy contento del llamado, agradecido con el profesor Oscar, agradecer a mi familia, a mis amigos, a todos mis seres queridos que estuvieron siempre de mi lado y apoyándome. Que tengan la confianza conmigo y que yo voy a defender con todo el alma, todo mi corazón voy a defender esta camiseta, porque la amo y va a ser un orgullo para mí y para mi familia. El grupo es muy unido, muy lindo, el profe me da las indicaciones, el comando técnico me ayuda a desenvolverme de la mejor manera y me apoyan en todo. Yo quiero jugar en primera lo más fácil posible, quiero enorgullecer a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que estuvieron detrás de mí siempre. Que sigan apoyando al equipo y que más adelante se pueden conseguir muchas cosas más.